Ahí donde están los carnavaleros, carnavaleras, muy buena generación, elenco de esa función, adelante maestros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Concursos! ¡Concursos! La tres pezadas debe puede dar el puño, ¡H 정확amente arriba porque hay Nach dú Senator Chip! ¡Linelinelinel Erde! ¡Recot bathas porque hay Tac subnutrinas! ¡ teaspoon dApp allt! ¡Bien! De la golpe, estamos en Alberto ¡No tenemos en吉алось! ¡Somos el conjunto de la fuerza mundial! ¡Así es! ¡Llabo pumpos presente! ¡Eso esос not. Muy presente en la pista de Baile ¡MViva Generación! ¡Es un proyecto de integración! Tato tiempo elderate Personal que me voy a abandonar Ay Tá congregial Llegó a tu lado, la vuelta a tus cabruchos Ahora que hay hasta tu chisme, haz tu vida con tu piel Por tus celos y chismes, mirá como te has perdido Por tus celos, tus chismes, todo se ha acabado ¡Ay, Carpa Valera! Yo creo que estos juntos Y ahora está la cervecita, salud, salud Público maravilloso, público en general ¡Agritemos, abritemos! ¡Gueli, traducciones! 10 de Perú, ahí está el saludo a los pendientes Saludos a esta diga, del conjunto Nueva Generación Alí, un saguazapuño A mi madre me cuesta para llorar Para hacer me cuesta para sufrir Porque tú violestes los nuevos temas Porque tú violestes los nuevos temas ¡Vamos! 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 Ahí está! Ahí está la presencia del conjunto. y luego Generación Valencia Basangudio que tendrá el concurso en el primer mil aniversario del conjunto de los Juegos de Buen Caio ¡Ahí Carnavales, Carnavales!